Creo que el discurso de fuga de reinas es un discurso de amarte a ti mismo, ¿sabes? O sea, es... Pero creo que va un poco más de amarte a ti mismo. Es como, encuéntrate, reconocete, valorate, apreciate, ¿sabes? El amor desde el yo, ¿no? Ajá, exactamente. Y ámate. Y eso es... Y entonces, bueno, pienso yo y creo que cuando pasa eso, entonces tú ya después de eso, ya puedes, pues, tener como otra relación con alguien más. Como que siento que esta película es abrazar todas las partes que te hacen ser una mujer completa. Total. No se trata de rechazar lo romántico, porque también habemos mujeres románticas. Claro. No se trata de rechazar la parte de ti que es mandona y que le gusta tener el control en la casa. Obviamente. Porque hay mujeres que podemos ser así. Hola, hermosa comunidad de infinitos. Hoy estoy más que emocionada porque tengo a dos invitados muy especiales y extremadamente especiales. Una de ellas es mi hermana, Miri Gareda, que está aquí con nosotros. Vamos a estar platicando. Y obviamente también está con nosotros Jorge Macaya, amigo y director de la película Fuga de reinas. Teníamos que platicar de la película porque, como les decía yo a ustedes, que quiero compartir cada una de las diferentes facetas que voy viviendo. Y una de ellas es que soy actriz. Entonces estamos aquí para platicar justamente de... Iba a decir Cásese quien pueda. ¡Qué loco! Iba a decir Cásese quien pueda porque... Viaja al pasado. Nosotros nos conocimos trabajando juntos en Cásese quien pueda. Pero realmente vamos a platicar un poquito de eso también. Pero de fuga de reinas que ya está en Netflix. La tienen que ver. Está haciendo todo un éxito. ¿Cómo se sienten eso? No, muy contentas, muy emocionadas. La verdad es que, bueno, nosotras es la primera película que hacemos para streaming como productoras y escritoras y así. Es tu primera película como director. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, bueno, yo hablo por mí. Estoy súper contenta, súper emocionada y sobre todo por la reacción que está teniendo la gente. Totalmente. No, pues increíble. Increíble que traspase tanto todo lo que tanto buscamos en el viaje y que se esté conectando con la gente. Súper, súper maravilloso. Algo que a mí me gusta mucho de pronto, y hago esto cuando estoy viendo cosas en YouTube y así, me voy a buscar las pláticas que tienen los directores con los actores o los creativos de las películas como para saber cómo surgió el proyecto, qué pasó, qué pasó detrás. Entonces, va a estar muy padre porque les vamos a contar muchas cosas de cómo fue para cada uno de nosotros llegar a hacer esta película, cómo cada uno de nosotros, qué herramientas utilizamos de cierta manera para manifestar nuestros sueños. Y también vamos a hablar un poquito de la responsabilidad que hay como cineastas de contar ciertas historias y de por qué algunas tienen una narrativa de un amor muy romántico del tú me complementas que puede llegar a ser de cierta manera muy doloroso. Y vamos a contar un poco de las experiencias de eso personales, pero también porque en el caso de Fuga de Reinas es un mensaje a el amor. Entonces, pues bueno, yo soy Martí Gareda y aquí empezamos con Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Meiri, Jorge, Martita. Qué emoción, muchas gracias. Qué padre, qué padre estar aquí. Quiero decir que algo que toda la gente que ha visto la película, por supuesto que dicen es una comedia, está muy divertida, pasan muchas locuras, pero también tiene un mensaje de fondo muy, muy hermoso. Entonces te voy a preguntar a ti, Macaya, de entrada, ¿cuál fue tu impresión cuando leíste el guión? O sea, estoy hablando del guión ya, este guión, porque hubo un guión hace mucho tiempo. Si quieres también podemos hablar de eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, ¿qué es lo que de tantas películas y tantas historias que hay? ¿Qué fue lo que a ti te hizo decir esta va a ser mi primera película y la voy a dirigir? Joder, muchísimas, muchísimas cosas. Fíjate, al hilo de lo que estás hablando, una cosa que a mí me fascina de la oportunidad que daba, que dio Fuga de Reinas para mí, es justo esa cosa de poder hacer una película que era un canto para mí a la diversión, a lo lúdico, a la comedia pura y dura, pero con una dignidad en el discurso que es enorme. Y esa oportunidad de hacer algo que es una montaña rusa, pero que de alguna manera se legitima mucho más por esa dignidad en el discurso que tantas veces descuidamos, etc., me parecía esencial. Y luego también por la oportunidad de también retratar a unas mujeres que transmitan verdad, naturalidad, autenticidad. Esa oportunidad a mí me parecía muy valiosa y además haciendo algo que, como alguna vez lo habíamos hablado tú y yo, proponía también un cambio de roles, ¿no? Es como la típica película que tú ves protagonizada por hombres, pero que dialoga de una manera interesante, siendo ahora protagonizada por mujeres, que también reivindican el derecho a ser imprudentes, a hacer locuras, a ser audaces, que es un derecho que es tan complicado a veces con las cosas como están. Entonces eso a mí me motivaba muchísimo. Y evidentemente, por otro lado, las posibilidades creativas que yo veía en esta historia me parecían enormes. Y entonces dentro de este contexto tan increíble como es el nuestro, sentir que había una libertad enorme para irnos muy lejos con esto y eso me dio, pues me emocionó muchísimo y fuimos a la muerte. No, bueno, definitivamente. O sea, de entrada me acuerdo, me acuerdo muy bien como hablando de todo este tema de, 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 de Kentucky, o sea, los pollos, ¿no? O sea, yo siento que hubo una cosa muy bonita de compartir entre los tres este sentido del humor. Sí. Porque también cuando yo lo estaba escribiendo decía, híjole, ¿quién va a captar esta locura? Pues más que tú. O sea, porque tú tienes este sentido del humor que es también muy honesto y al mismo tiempo ácido y al mismo tiempo hilarante. Claro, irnos lejos, irnos lejos en serio, ¿no? Sí. Me acuerdo que la palabra en serio irónicamente la usaba mucho con vosotras, actuando. Me acuerdo, era esta cosa de, no, no, el chiste es que vosotras estáis viviendo esto y lo estáis viviendo en serio. Y lo que ocurre es súper demente, pero de alguna manera le da mucha verdad como vosotras en vuestro personaje vive y habita ese momento, sin no irte a cosas que en ese momento pues no son necesarias o, pero sí, total. Claro. Miri, ¿y tú cómo fue? O sea, porque tú te acuerdas del origen de este guión. Sí. Y tú también, Macaya, de hecho fuiste la primera persona a la que le enseñamos. Hombre, el primer contacto que yo tuve con esta historia fue un mail tuyo de hace ocho años. Es correcto, es correcto, es correcto. ¿Que incluías este guión? Sí, sí, sí. Y era un tanto diferente el guión en aquella época. Pero creo yo que la esencia de eso sigue en lo que es la pantalla, ¿sabes? Y creo que es muchísimo más rico y está padrísimo. Realmente la evolución, porque con los guiones evolucionan, la evolución que tuvo de entonces ahora esta película es gigantesca, es súper poderosa, tiene un discurso muy, 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 muy bello. ¿Sabes? Muy potente. O sea, realmente, hijo, yo la primera vez que lo leí me fascinó porque, vaya, porque, bueno, yo soy Marilu. Quiero decirles que yo soy Marilu. No, sí. Entonces, luego pasa que uno lee las cosas y dice, está bien, está padre, next, ¿no? Así. Pero hay ciertos guiones que lees y te ves en los guiones. O sea, vaya, no de que yo lo interprete, pero te ves en los personajes. O sea, te identificas con los personajes. Y desde las primeras versiones del guión, a mí me pasaba eso. Y decía, wow, o sea, esto está muy padre porque así como me está hablando a mí, le habla, seguro, a otro tipo de perfil de mujer, ¿no? ¿Sabes? O sea, obviamente sin estereotipos porque no tiene estereotipos. Que es otra cosa que me fascina de nuestra película de Fuga de Reinas es que no es el estereotipo. O sea, tienen tantos niveles los personajes que no, o sea, va mucho más allá de... Pareciera al inicio, ¿no? Pareciera al inicio que era. Claro, ese es el twist, ¿no? De alguna manera. O sea, es justo, es una película que evoluciona como evolucionan sus propios personajes también. Pero al un lado de lo que estabas diciendo, a mí hay una cosa que me encantó que me dijo un día Elena Ruiz, la editora increíble de la película. Maravillosa. Que justo ella decía, es muy loco porque ya no es una cuestión de que yo me identifique con Estrella, con Patty o con Marilú o Famela, sino que siento que en algún momento de mi vida yo he sido alguna de ella. Y entonces lo increíble es eso, es que de alguna manera los cuatro personajes personifican aquella feminidad que en algún momento tú has habitado y eso es bien interesante. Claro, y aquí voy a pegar de hermana, porque leyendo el guión, o sea, yo sí te identifico a ti en muchos aspectos de tu personalidad en ellas, ¿sabes? Ah, sí, claro, claro, claro. O sea, como que de repente, o incluso de repente como de, ¿qué pasaría si Martita se quitaría el seguro para tal cosa, ¿sabes? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cuál seguro? Eso es como de salirte... ¿Qué? No, 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 como... Vaya, o sea, tú en tu vida has sido como muy... El filtro. Sí, no, 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 exactamente, exactamente, como, como... ¿Cómo decirlo? Como dejarte de repente... ¿Saltarse de la greña? Sí, en alguna etapa de tu vida, ¿sabes? Como de... Venga, ¿sabes? Entonces sería... Ah, sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, si me saltara la greña sería Estrella. Exactamente. Pero, ¿no? Eso es a lo que voy, claro. Exactamente. Entonces, a lo que voy es, de alguna manera, esas diferentes facetas tuyas están expresadas en la película. Qué bonito eso. Y al mismo tiempo, no solamente de tu personalidad, sino de tu evolución, ¿sabes? Como mujer, como escritora, como un chorro de cosas. Entonces, creo que, creo yo, creo yo, que de las cosas que tú has escrito, esto es súper personal. Es muy personal. Súper personal. Sí. ¿Sabes? Y trae como una madurez muy, muy, muy rica. Hablando como de el ángulo de dirección, Macaya, ¿cómo es para ti? Porque esto, evidentemente, es una película muy femenina y tú tienes una sensibilidad muy especial, ¿no? ¿Cómo es para ti y cómo fue para ti dirigir a estas cuatro mujeres que en la vida real tenemos cuatro personalidades bien diferentes? Bien diferentes. Súper diferentes. Sí, 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 sí. Y ponernos a todas en el mismo tono y para, y ya sé que te hice la primera pregunta, ahorita te hago la segunda. ¿Cómo fue para ti eso desde el punto de vista como hombre? ¿Sabes? Claro. Claro, justo el otro día alguien me preguntaba esta cosa de, oye, pues, ¿cómo tú afrontaste esta película siendo que no eres mujer? Pero era una pregunta que me hizo mucha gracia porque asumía el distanciamiento. Y yo le dije, justo es lo contrario. Claro. Justo agarrando todo por los cuernos. O sea, de verdad, asumiendo esto como algo muy personal en lo que yo tenía que conectar y empatizar profundamente, ¿no? Primero, con cada una de las personalidades que describía el guión. Entenderlas muy bien, localizarlas muy bien y como codificarlas perfectamente. Y en la segunda fase, a vosotras como reinas también leeros muy bien. Conoceros muy bien, empatizar muy bien con cómo sois vosotras, cómo vosotras leéis el personaje y qué hay de vosotras que yo podía traer a esos personajes para que se habitaran con mucha verdad. Y ya en conjunto, una vez hecho ese trabajo, realmente buscar este tono de naturalidad que insistíamos mucho en el que, por ejemplo, había una cosa que a mí me gustaba mucho y que me hacía una magia extraordinaria cuando vi la escena en la que las cuatro planeáis el viaje. Recuerdo que esta escena, para muchos, yo no sé con quién, no sé si era con Mitchell, nuestro fotógrafo increíble, o con alguien lo hablábamos en ese momento que era como de, ¿esto ya está? ¿Esto ya está? O sea, la manera en la que en esa secuencia vosotras fluíais, el código visual de la película fluía y bailaba con vosotras, cómo trazabais las escenas y la naturalidad, espontaneidad y simultaneidad con la que vosotras operabais, para mí era como de, esto es, esto era lo que buscabais. Esta cosa que os decía muchas veces de, quiero que habitéis vuestro personaje siempre y en todo momento, para que vuestro personaje siempre hable de cómo ese personaje reacciona a cualquier cosa que ocurre. Y eso me parecía muy valioso, porque tú en esta película puedes verla 300 veces, 300 veces, anímense a verla 300 veces. Sí, anímense. Y en un momento dado, tú puedes elegir alguna de las reinas en cualquier escena y tú ves todo el viaje de esa reina a lo largo de esa escena. Claro. O sea, cómo reacciona a lo que, cómo estrella reacciona a lo que de repente dice Paty. Cómo Paty de repente reacciona a una cosa que ha dicho Pamela. El hecho de que se lograra como ese entendimiento de siempre estamos ahí, me parece una joya y me parece que es muy mágico y da mucha verdad. A mí es de lo que más me emociona. Y creo que, creo que específicamente eso que tú dices, Macaya, esa escena, cuando estábamos haciendo fue de las primeras escenas que hicimos, ¿sabes? Sí. Entonces, y se tenía que ver esa dinámica de años de conocerse, ¿no? De años de amistad. Sí, exactamente. Y realmente cuando estábamos ahí, sí, efectivamente fue como de, pues tú, esto se ve, o sea, ya está, ya, ya está. O sea, sí. Y sabes qué, que, bueno, obviamente lo van a recordar ustedes, pero no estábamos, nosotras cuando íbamos a empezar, cuando estábamos ensayando en ensayos, no estoy hablando de filmación, a Valeria le dio COVID. Y nunca ensayamos las cuatro juntas. Nunca, nunca, nunca. ¿Se acuerdan de eso? Sí, bueno, porque cuando la vi en la Z estrella era como... Sí, 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 sí. Por supuesto. Y entonces de pronto llegar ese día, armar esta dinámica y ¡pum! Se hizo una química extraordinaria, pero así como imanes que se atraen en ese momento. Padrísimo. Brutal. También con el timing, ¿no? Acostamos por un timing muy rápido en el que no hubiera miedo a pisaros. O sea, había dos cosas muy importantes, ¿no? Era que el contenido troncal de los diálogos era importante y tenía que ser limpio y eso no podía ser ni derivativo ni improvisado, pero siempre que eso estuviera claro, vosotras la idea es que vistierais siempre todo. Claro. Y eso, y sobre todo manteneros en movimiento. A mí me encanta cómo Patti en esa secuencia, por ejemplo, cómo tú te vas moviendo y vas tal cual, o sea, es como que vas midiendo el espacio continuamente. Y eso es muy bonito. O sea, creo que es lo que da esa vida naturalidad y sobre todo entender que ese es como el lugar, como el safe place para nuestras reinas. Es que eso era muy importante. Incluso en el look, todo tenía ese, como ese rollo, ¿no? Que es curioso, lo que hablamos de los clichés, el safe place es eso, incluso el propio viaje, no tanto el lugar desde donde arrancaban ellos. Exactamente, exactamente. Y estas, o sea, hablando de estas, esta parte de la energía de cada personaje, ¿no? Porque las mujeres somos muy diversas. ¿Dónde escuché esto? Que decían, las mujeres como una cebolla. Y yo que decía, como una cebolla. Sí. Tiene capas y capas y te hace llorar. Ah, eso ya lo estoy diciendo yo. No, no, no. No, la mujer es muy profunda y muy hermosa. Pero sí tenemos muchas capas, la verdad, muchas capas. Entonces, lo que arranca como si fuera una historia de cuatro personajes que pudieran ser el cliché del personaje, pues se van profundizando y te vas dando cuenta de lo que cada una está teniendo. Y realmente, de cierta manera, excepto Estrella, que es un personaje muy libre y muy feliz, pero que tiene un secreto oculto. Claro. Que es también una de sus capas, ¿no? Claro. Que va a soltar ahí con las amigas. Pero cada una, de cierta manera, representa diferentes facetas de las mujeres, ¿no? Diferentes mujeres que somos. Y algo que quería yo decir, que siento que ocurrió también muy bonito, es que nos diste, Macaya, una libertad de estar. Y que nos recordabas así de... Esto es real, como decías ahorita, ¿no? Esto es real. Y estamos aquí y estamos muy presentes. Y hay un momento en la película que cuando... Los que ya la vieron, seguro lo van a ver. Ya se ve casada. ¿Qué momento? Es mi escena favorita. A ver, habla Miri. Es mi escena favorita. Cuéntanos la escena favorita de Miri. Bueno, no, no. Yo ahorita la voy a preguntar a Macaya. ¿Es ese sí o no? Sí, es ese sí. Vale. Cuéntanos de eso. El último. No, es la escena... Es la escena de la playa. ¿Sabes? Uf. Es la escena... Están las cuatro... Justo... Dices que no quiero espoyar demasiado por aquellos... No, pero sí puedes contar esa parte. O sea, el personaje de Familia durante toda la historia... ¿Trae unas cenizas? Trae unas cenizas. ¿Ok? Que quiere ir a dejar a un lugar. Quiere esparcirlas en el mar. ¿No? Entonces, están en este momento, cuando ya por fin logran estar ahí y tenemos a los cuatro personajes y es mi escena favorita porque ocurre y es algo muy difícil que se logre, de verdad, en cine. Muy, muy difícil. Y ocurrió en esta película. Y no es la primera vez que te lo digo, Macaya. Ocurrió lo siguiente. Algo que... Hiciste magia. Sí. Las actrices trascendieron a los personajes. Sí. ¿Sabes? Entonces, es súper, súper, súper auténtico y súper real esa escena. Pero es tan real, tan de verdad. O sea, es... La del tubo es real también. Siempre metiendo la comedia, ¿no? Regresando, regresando. Sí, también es real. Pero eso no me llegó tanto. Sí, o sea, las actrices trascendieron a los personajes. Entonces, ves a Ale. ¿Sí me explico? Diciendo, esta soy yo. Sí. Esta soy yo. ¿Sabes? Y yo que me siento muy identificada con el personaje de Marilú. O sea, yo así... O sea, ¿por qué es esto? Es esta soy yo. Sí me explico. Ves a Martita. O sea, las quiero tanto. No, no, no. ¿Sabes? O sea, es que eso es súper difícil. Eso es... En verdad es súper difícil. Y es súper auténtico. Es 100% verdad. Lo que pasa en esa escena es 100% verdad. Y eso es... Luego es muy difícil encontrar cosas así en el cine. Ah, verdad. Y aquí... Y a veces se logra, pero logra alguien y los otros están haciendo otras cosas. No, y aquí las cuatro están ahí en ese momento. Están entregadas completamente a lo que está pasando ahí. Y eso a la hora de... ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo? Ese día. Porque obviamente nosotras estábamos actuándolo de este lado. Y quiero... Para dar contexto, estábamos justo en medio del mar. Sí. Bueno. Encontrar la locación. Empecemos por ahí porque es curioso. Es curioso cuando... Esto es medio chistoso, aunque a producción o dirección no es tanta gracia. Pero me acuerdo que cuando llegamos a este lugar a suerte increíble, es como todo, ¿no? Todo este espejo de agua en el que parece que no hay tierra alguna. Y me acuerdo que en algún momento, creo, fue un dicho alguien y me decían, oye, podemos rodar aquí y no hay problema y tal. No, no, no es aquí. Es allá. Es allá al fondo. Es un espejo de agua gigante de mar. Que avanzas y avanzas y el agua te sigue llegando abajo de la cintura. Totalmente. ¿Por quién sabe cuántos kilómetros, la verdad? Claro, claro. Y entonces eran bastantes metros que todo el equipo tenía que recorrer pisando el agua hasta llegar al lugar que yo tenía muy claro que era ahí. Sí. Era ahí porque ahí es donde yo sentía que ahí estaba la magia. O sea, teníamos que, ¿no? Aislarnos, alejarnos y que ahí viviera esta escena. Y entonces yo lo que sentía en ese momento, y es lo que me conmueve mucho cuando la veo, es que efectivamente a mí me era muy difícil no veros a vosotras. O sea, no ver a Marta, no ver a Paola, no ver a Valeria. No ver a Alejandra. O sea, yo os veía ahí como en el final del viaje. Y es algo que me conmovía mucho verlo y que sentía que iba a permear muy bien con lo que contaba esta historia. Claro. Porque de alguna manera, aunque suene un poco meta, o sea, en la medida que de repente pareciera que la propia persona se funde con el personaje o que hay algo ahí. O sea, hay algo ahí que traspasa, que creo que alimenta la tesis de la película. Y que, de hecho, yo cuando lo veo siempre... A mí me conmueve mucho el plano de vosotras dos mirando como al horizonte. Es una imagen que siempre me ha obsesionado mucho, que es la misma de Marilú. Sí, sí. Y yo siento que es como una cosa que muchas veces pienso que cuando sacas la mirada del mundo y la diriges hacia el horizonte o... Tengo que realmente cinematográficamente, yo como lo veo que es algo que hiciste, es en ese momento, mientras estamos todas viendo al horizonte, es el futuro que nos espera. Total. Claro. Y ya no somos las mujeres que iniciamos ese viaje. Total. Claro. Y son cuatro mujeres que son... Bien plantadas. Cuatro tótems. Iba a decir exactamente eso. Se le puso la chiquita. Se le puso el chinita cañón, claro. Está igual. Eso es lo que me parece muy poderoso. La manera en la que vosotras estáis de pie, la manera en la que... Cómo os veis, cómo estáis vestidas también. O sea, eso me parece muy bonito. O sea, hay una evolución. Es, por ejemplo, cuando tú te enfrentas... Ya estoy viajando a otras cosas, pero cuando tú te enfrentas a tu esposo. Claro. También. O sea, yo siempre que veo esa escena digo, es que estás hermosa, pero hermosa en letras grandes. Ah, gracias. No hermosa por una cuestión meramente, ¿sabes? O sea, es hermosa, hermosa. De invalenzonada. Claro. Pero es que se siente, se siente en todo. O sea, es la escena en la que te ves más hermosa y me da mucha satisfacción que eso ocurra, porque eso es lo que da todo el significado a ese momento. Porque tú te ves hermosa, porque tú te... Porque Patty se siente hermosa. Y son... O sea... Sí. Y son estas... Este tiro que están haciendo de ellas, viendo hacia el horizonte, son cuatro mujeres libres. Mucho. Exacto. Libres. Exacto. O sea, en verdad, ya no hay cargas de nada. Son... Ah, venga. Y eso en la vida real, o sea, como... Siendo como que es algo súper inspirador. Súper inspirador. Y lo significativo a nivel editorial, ¿no? Que finalmente si nos fuéramos... Porque esta siempre fue como nuestra versión, pero que si nos fuéramos por el rollo de... Ok, qué bien que llegamos al supuesto final, que viene la familia, que vienen los maridos, qué bonito, lo que quieras. Pero esto es de ellas. Es claro. Y el final real es de ellas. Claro. Y eso es clave. Claro. O sea, es clave. ¿Qué tan importante, Macaya, para ti es, como director, el mensaje que estás planteando? Y bueno, y nosotras como productoras, obviamente, junto contigo, ¿no? En el equipo que hacemos, pero personalmente. O sea, literalmente, personalmente a ti. El mensaje que se plantea en la película, ¿y cuál es para ti? ¿Y por qué es significativo para las mujeres? O sea, para mí el mensaje más, más, más valioso de todo esto es que tú como mujer, si se me permite hablar así, tú como mujer, sé la mujer que tú quieras ser al margen de cualquier hombre, de cualquier sistema, de nada que te defina, y esa mujer que tú quieras ser, si es la que tú quieres ser, es válido. Y defiéndela hasta la muerte. Para mí eso era como el mantra un poco que impregnaba toda la película. Porque la película habla de, ¿no? Escribiantes que se cuestionan, incluso que se reafirman. Y eso está bien. O sea, es lo que pasa con Famela o con Estrella. Sí hay momentos, Famela más, pero sí hay momentos es que hay un cuestionamiento, por supuesto que lo hay, para al final decir, esto es lo que soy. Exacto. Y es lo que soy porque yo lo decido, porque así me gusta y tal. Es como Marilú. Marilú lo que tiene que entender es que ella tiene que ser lo que quiere ser porque ella lo decide. Y ningún hombre ni nadie ha decidido por ella. Que ella quiera tener una vida de pastel y oropel, está bien. Esa es su vida. ¡Claro que está bien! Esa es su vida. Esa es su vida y no pasa nada. De Rosa y es un pastel. Eso voy y no pasa nada. Y sí hay una ruptura del cliché ahí. Porque el cliché, lo que nos dice siempre es que eso es lo que me han dicho que tengo que hacer. O es que me debo a mi hombre o me debo a no sé qué. No, o sea, y evidentemente a mí personalmente sí me motiva. Y me motivaba especialmente eso por también un viaje personal desde mi postura como hombre. Una cuestión, digamos, también de un poco de cuestionar muchas cuestiones del patriarcado. Que también desde mi propia masculinidad yo he peleado mucho tiempo y muchas veces. Sí. O sea, claro. Y entonces, de alguna manera, es desde ahí que yo abrazo esta historia como una historia profundamente personal. Cosa que me parece muy loco mirándote. Porque alguna vez te lo decía cuando estábamos en el set. En plan, me parece muy raro decirte cosas de tu personaje cuando esto es tuyo. O sea, es como de, ¿a mí qué? Pero a mí me encanta que me digas. Ya tú sabrás. Pero claro, a lo que voy con esa broma es como, es eso. Es como, me parece muy increíble cómo, y yo lo aprendí mucho en esta película, joder, como director. Pero evidentemente gracias a cómo vosotras me abrazasteis en este proyecto. O sea, ¿qué tanto puedes hacer tú y yo algo? Que hasta pierdes un poco esta cosa de, claro, es que tú lo escribiste tú. O sea, pero me siento tan conectado con tantas cosas. Estábamos súper conectados. Que a mí, que a mí es como, es que no, o sea, para todo, ¿no? Es como estas cosas, para todo sientes que tienes respuesta. Pero eso es porque, porque te sientes tan profundamente conectado. Y tienes todo para poder defender lo que hemos hecho. Porque nos fuimos a muerte con todo, que es como de, pues, ¿cómo no? Ya me emocioné de más, ¿no? Es que sí. Ya me emocioné. Es que es verdad. Y quiero, y yo también quiero compartir, o sea, como, bueno, Macaya estuvo con Miri conmigo en la aventura de Casas y Quién Pueda. Por eso lo dije al inicio. Porque él editó la película. Y Casas y Quién Pueda es una película que salió en el 2014. Sí, justamente me acuerdo. Bueno, Miri, que, Miri es la de buena memoria aquí. Y la estudiante de la escuela y todo. Y de cierta manera, quería preguntarte a ti, porque justo estuviste en ambos proyectos. Total. Y a ti, Miri, como productora también de ambos proyectos. ¿Qué es lo que notan entre una película y la otra con respecto al discurso del amor? Yo creo que el discurso, como buena comedia romántica, en Casas y Quién Pueda, es eso. Básicamente, es encontrar el amor súper, que me complementas, ¿no? Y los corazones. Y es que es otro género. De entrada, partamos de que son películas de diferente género. Es comedia romántica. Es comedia romántica, ¿no? Fuga de reinas es comedia. Pero si vamos a hablar un poco de cómo habla el discurso del amor, uno lo habla desde la perspectiva de la comedia romántica, donde relación, él, ella, o el... Nos amamos, nos buscamos, nos encontramos, nos complementamos. Al inicio, por el personaje de Ana Pau, por ejemplo, con el personaje de Eric, que era así como de... Se odiaba, bueno, no se cae muy bien, y luego se va enamorando, etcétera, ¿no? Y este, creo que el discurso de este es un... De fuga de reinas es un discurso de amarte a ti mismo, ¿sabes? O sea, es... Pero creo que va un poco más de amarte a ti mismo. Es como, encuéntrate, reconocete, valórate, apreciate, ¿sabes? El amor desde el yo, ¿no? Ajá, exactamente. Y ámate. Y eso es... Y entonces, bueno, me pienso yo, y creo que cuando pasa eso, entonces tú ya después de eso, ya puedes, pues, tener como otra relación con alguien más, ¿no? O sea, si tú te amas, no puedes amar a alguien más, sino te amas a ti mismo. Total. Porque puedes hacerlo como de dientes para afuera, pero algo más profundo, más personal, más de verdad, tiene que partir de adentro, ¿no? O sea, digo, creo yo que es eso. Obviamente, casi quien pueda, es una historia preciosa. Personalmente, la amo. Es una película que me fascina. Sí. Pero es otro... Y además estás espectacular en la película, Miri. Miri es una gran actriz. Estás espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Es una película que quiero mucho, la verdad. Pero es eso. Son diferentes discursos. Y creo que tiene mucho que ver esto, Mardita, también, con, pues, cómo has crecido tú. O sea, sabes, como... Y los trancazos que me ha dado en el amor, que ahorita les voy a contar yo aparte. Es verdad. Sí, un tanto de eso. Sí, no, no, no. O sea, vaya, digo, digo, o sea, obviamente hablo como en el sentido de como guionista. ¿Sí me explico? Claro. Por ahí alguna vez dijo, escribe algo de lo que tú sepas. Sí, escribe de lo que sabes. Escribe de lo que sabes, ¿no? Y en aquella época, pues, eso es lo que tú sabías, ¿no? O el amor romántico. Sí. Sí, y, ¿sabes? Y al día de hoy, pues, creo que han pasado algunos años y tu historia ha evolucionado. Y ahí, obviamente, sigues escribiendo de lo que sabes. Y ahorita de lo que has ido aprendiendo, en este caso. Sí. Y por eso yo creo que Fuga de Reines es una película, repito, súper personal. Sí. Y tú, Maca, ya. Que habla de ese viaje, ¿no? Justo también una cosa que me emociona mucho a nivel personal, de habernos conocido en esa película y llegar a este punto. Y yo creo que te lo decía en el set en algún momento, es me emociona mucho poder vivir contigo esta evolución. Esta evolución tuya, ya no solo creativa, que es obvia, sino también personal, que lo leí, lo entendí, de ser una mujer, evidentemente, con más madurez y más consciente de muchas cosas. Y yo creo que eso, verte más consciente de muchas cosas, es justo lo que para mí marcaba mucho Fuga, que es esta feminidad consciente. Sí. Ya no es el juego de hadas fácil, sino que, ostras, hay mucho trabajo antes de eso. Claro. Que hacer. Claro. Si en un momento quieres aspirar a eso, pero primero ponte tú. Y hablando del amor concretamente, yo siento que en Fuga lo que pasa es que, evidentemente, habla del amor a ti mismo, de amarte, quererte, abrazarte, para luego poder eso expandirlo al resto del cosmos, digamos. Pero hay otra cosa que también me gusta, que para mí habla también del amor a la vida. O sea, el amar la vida para dejar que te entre por los poros, que ser mí, te redefina, y de alguna manera tú renegocies un poco tu deal con el mundo. Es que, claro, padre siendo, te voy a contar algo, en nuestra comunidad de infinitos, creo que somos un 70% de mujeres, las que escuchamos y vemos este podcast, y un 30% de hombres padrísimos que los queremos y los adoramos, porque también interesados en estos temas. Claro. Pero creo que es muy importante darnos cuenta de, siento yo que ponemos tantas expectativas en el amor. ¿No? Tantas expectativas en la pareja, y tantas expectativas, y mientras más expectativas tenemos, más doloroso puede ser el resultado, si no obtenemos lo que queremos. O sea, esa es la realidad. Y entonces ahí viene el desamor, ahí viene la desilusión. O sea, el esperar que tu pareja, que tu marido haga esto, o haga aquello, o que tu esposa, ¿no? Este discurso de, tú me complementas, y el discurso también de los hombres, porque también ocurre desde el lado masculino, el yo te voy a salvar. Y entonces hay muchos hombres allá afuera, que se enamoran de mujeres narcisias, que se hace como muy común decir, no, esa es la novia loca, o me tocó una novia loca. No, a veces hay que llamarlo por el nombre que es, ¿no? Una narcisa. Que si no obtiene lo que quiere, te grita, te manipula, y tal. O sea, y pasa de los dos lados, no estoy hablando como de un lado y del otro, de los dos lados pasan. Y entonces, invitar a la reflexión de, claro, yo estoy en este lugar, en esta relación, y en la relación que estoy, porque yo soy el común denominador de todas mis relaciones. Claro. Y, porque me he creído el cuento de, que esta persona me va a complementar, entonces, para que alguien me complemente, significa que algo me falta. Muy loco eso. Y cómo lo hemos interiorizado, además. Sí, no, por supuesto. Y lo aceptamos. Sí, es que hay un tema ahí de, de lo que debe de ser, el amor debe de ser esto, el matrimonio debe de ser esto, y, según quién, así lo explicó, o sea, dónde, dónde está escrito, cuéntame. O sea, total, el concepto que más, para mí que más resume un poco la visión del amor que, que tengo en lo personal, y que yo creo que tiene fuga, sobre todo en la reacción de Marilú, que me parece a mí muy clave, es esta idea del amor, estar con alguien con quien haces equipo. Claro, exacto. Y hacer equipo con alguien, ¿no? Engloba tantísimas cosas. Claro. Que, que es como, hostia, ¿qué pone él? ¿Qué pones tú? ¿Cómo nos, no? ¿Cómo nos sumamos? No, ¿cómo nos complementamos? Exacto. ¿Tú qué me sumas? Yo, ¿qué te sumo, no? La admiración, el uno con el otro, también es algo como muy importante. Claro, me gusta lo que estás diciendo, Macaier, no es, no es que tú me complementas, es que me sumas. Efectivamente. Claro, también hemos comprado mucho la idea de la media naranja, la media naranja, que te falta algo, si me explico, y realmente no es media naranja, son dos naranjas. Totalmente. O sea, literal, son dos naranjas que tienen, tienen que ir juntos. Tienen jugo. Tienen jugo. Es que, o sea, van juntos, exactamente, van juntos en esta vida, o sea, no, o sea, el amor es eso al final de cuentas, el amor de verdad es, es el hacer equipo. ¿Y qué aprendes de eso? Y yo creo que no, o sea, qué, qué mejor amor que aquel, que te hace salir de él, si es la cuestión, siendo mejor persona, siendo alguien, ¿no? O sea, eso me parece increíble y valioso, y creo que eso es la clave de, ¿no? De una relación que sea sana, independientemente duradera o no duradera. ¿Cuál, cuál crees tú? A ver, la primera, o sea, no, en serio, si hubieran tres claves de, para tener una relación sana, y pasado, digo, dentro de la película y dentro de nueva película, preguntándote también a ti, Macaya, ¿cuáles crees que sean esas tres? Es muy difícil. Hombre, yo creo que diálogo, sin duda. Diálogo. Honestidad, pero honestidad, no solo honestidad con tu pareja, honestidad con lo que tú eres. O sea, que estés en una pareja en la que tú sientas que eres quien tú eres. Sí. Que esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque si no te aceptan, primero te tienes que aceptar tú. Claro. ¿No? Evidentemente. Ser compasivo contigo mismo y conocer todos tus lados. No solamente las virtudes, sino los lados que son tu sombra, digámoslo así. Evidentemente. Los oscuros. Sí, es verdad. Pero si tú empiezas a ocultar, es que eso pasa en las comedias románticas. En las comedias románticas solo enseñan el lado bonito. Ajá. De los corazones. De los corazones y los personajes se van enamorando y tal, y tal, 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 pero nunca llegamos a la parte del amor real. Total. Y el amor profundo. Claro. Que es un tanto lo que pasa en esta película. Al final de cuentas es el después de él vivieron felices para siempre. O sea, que la realidad de lo que pasa después. Bueno, hay una cosa que me acuerdo que lo hablamos tú y yo, que a mí me hace muy interesante del subtexto del final de la película, es que yo siento que la película también habla de un trabajo que queda por hacer. Claro. Sobre todo entre mar y lujo. Claro. Por supuesto. ¿Te acuerdas ese final? Bueno, es que dio. Sí podemos platicar al respecto, pero hay un momento donde ella se reúne con su esposo. No voy a decir qué pasa en esa parte para que vean ese cacho, pero donde tuvimos tú y yo una plática muy bonita y en donde la conversación nos llevó a concluir. Claro, no es que no es esa. Esta película no tiene ese final de vivieron felices para siempre. Claro, estamos aquí, pero hay chamba que hace. hay trabajo que hacer como marido y mujer y no se trata de que todo lo haga yo. Pero es que es el día a día de una relación de pareja. Es todos los días tienes que trabajar. De hecho. O sea, trabajar entre comillas. O sea, lo que significa la palabra. Todos los días tienes que estar comprometido en tu relación. Sí. Si me explico, es una cosa de diario. Sí. Lo que decías, aceptación, conocerte a ti mismo. Ajá. Eso decías. Diálogo. Diálogo. Admiración. Creo que es muy importante. Ah, claro. Admiración. Claro. Admiración por el motor que eso activa, siento yo. O sea, en la medida que tú admiras y te sientes admirada o admirado. El motor te refieres a que es sexy. Admirar a tu pareja y a tu pareja. O te inspira. No, no, que te inspire. O sea, que admires, ¿no? Como profesional, como persona inteligente y tal. A mí eso me parece que sí es clave y sí creo que muchas veces se nos olvida y no nos damos cuenta que muchas veces el problema está ahí. En el momento que hay esa admiración y ese profundo respeto por lo que hace tu pareja, tú quieres hacer equipo con tu pareja. Totalmente. Tú quieres crecer con tu pareja y quieres crecer juntos. Claro. Y en la medida que tú admiras, tú, ¿no? O sea, esperas también, no esperas, no lo vemos de expectativa, pero evidentemente hay una admiración por el otro lado que a ti te alimenta. O sea, ¿no? ¿no? Cada día despertarte y ser una persona, o sea, despertarte cada día y sentir, ostras, creo que, ¿no? O sea, porque así nos despertamos en México. Decimos, ostras. Ostras. Yo me despierto muy lusicamente. Ostras. Ostras. Occiones, ah, no, ostras. Claro, y también sentir eso, ¿no? Que estás haciendo las cosas, que también lo que haces es algo que también hace que tus parejas se sientan orgullosas de ti. Claro. Eso me parece muy hermoso y muy importante. Muy importante. Esas son muy buenas tres claves para tener una relación sana y duradera. También. No, porque si tienes buen diálogo. Si tienes admiración y si tienes aceptación por tu pareja y por tu eres. Total, pero hablamos de la expectativa también. Oye, si quieres que no te dure, pero que al menos esos dos meses sean de... Claro, claro. O sea, al menos digo, bueno, al menos hemos vivido una relación casi osana, que ha sido increíble, lo hemos disfrutado mucho. Que ha sido verdad. Que por lo que sea, ya está, nos repartimos el perro. Pero a eso voy también, ¿no? Sí. La expectativa, pues eso ya al final, pues sí. O sea, si eso es así, pues la verdad hablará por sí sola, digamos. Yo lo que he aprendido ahora es, no necesariamente tener expectativa de, yo espero que mi pareja sea así, o que mi mujer sea esa, sino más bien tener una visión en conjunto. Eso es increíble. Eso es clave. O sea, saber, este eres tú, no eres igual que yo. Creo que muchos conflictos de pareja ocurren por qué alguien quiere cambiar a la otra persona. Uf. Realmente, ¿no? Entonces es como, ¿cómo no se te ocurrió hacer eso? A mí se me hubiera ocurrido, ¿no? ¿Cómo no pasaste por el niño a la escuela, a la tal, no sé qué? ¿Por qué? ¿O cómo no le llevas? Porque a mí sí se me hubiera ocurrido. Y entonces la otra persona dice, bueno, pues no se me ocurrió. Tú ya me estás diciendo menso, ¿no? Claro. Y eso significa que ahora ya me siento inferior que tú, y entonces me siento que no me estás aceptando en mi humanidad y en quien soy, y entonces ahora me siento controlado, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. O viceversa, también puede pasar al revés, ¿no? Como mujer. Mira, ¿qué pasó? Espero que me hagas de comer, espero que me... Espérame tantito, también necesito tiempo para mí como mujer. Y también niveles de madurez de una relación, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que yo creo que también no, 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 nunca deben ser unos conflictos que hagan cuestionar la solidez de esa relación, porque entonces poco solida es esa relación. Claro. Eso es otro tema también, ¿no? O sea, es como... Claro. A ver, ahonda un poquito más en eso. Sí, ¿no? Porque ejemplos que ponías, yo decía, bueno, son cosas que a veces son coyunturales y tal. A lo que voy es que si tú haces equipo y empatizas un poco con la persona que tienes enfrente, tú sabes también cómo decir las cosas o no, o tú sabes cómo te está diciendo las cosas de una manera que no pasa nada. Y no es como... O sea, porque entonces si no entras en esta toxicidad de, ay, bueno, no he hecho eso, pero si me quieres, ¿no? Sí, sí, por cierto. Nadie te está diciendo que no te quiere. Claro. También se vale de pronto enojarse y decir, esto pasó, pero no significa que no te quiero. A eso voy. O sea, que creo que la madurez de una relación también pasa por eso. No estoy hablando que la madurez de una relación pasa por tirarse los vasos a la cara, no digo eso. pero sí en también poner en valor la solidez de lo que tienes, si es que es algo que de verdad lo has trabajado. Porque si de verdad al final tus dinámicas son tan tontas como lo que estamos insinuando, es que al final dices, bueno, pero... Sí. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Ajá. O sea, es como, bueno, ¿no? ¿Tú, Miri? ¿Qué? Sí, exactamente. No, para mí creo que es similar, pero para mí es muy importante, por ejemplo, la integridad, ¿sabes? O sea, creo que la integridad abarca la honestidad. Es como, esto soy, esto es, íntegramente soy yo, pum, 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 íntegramente eres tú, 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 ¿sabes? Y esto de que estas dos integridades se abracen y que sean en las cosas de base similares, ¿sabes? Que sean, creo que eso es como súper, súper importante para que, haya una buena relación y reconocer precisamente la individualidad de la otra persona, sí, claro, eso y, y la fidelidad, pero no la fidelidad de, obviamente también la fidelidad de, oh, sí, no me pongas al cuarto nunca jamás, ¿ok? pero creo que la fidelidad va un poco más, va un tanto más allá de eso, o sea, creo que la fidelidad tiene que ver con decirnos las cosas, si me explico, es una conversación abierta, es constante, o sea, es como de, oye, me veo bien, ¿no? o sea, me cambio la blusa, y que te dicen, no, estás bien, pero si no estoy, o sea, si no te parece, mejor dime la verdad, y lo platicamos, y no pasa nada, o sea, porque eso también es ser fiel, o sea, no me, dime la verdad, es esto, o sea, no me ocultes cosas, no es necesario, venga, o sea, vamos juntos por eso, obviamente, hay maneras de decir las cosas, pero como tú lo dices, o sea, si es como de, oh, bueno, te estoy diciendo esto, porque ya no, o sea, conocer a otra persona, es como decirle las cosas, ¿no? Pero, pero creo que son cosas que son importantes, o sea, eso, 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 la integridad, la fidelidad. Para mí creo que también otra de las claves, además de las que ya dijeron, es hacer acuerdos. Oh, sí. Claro. Hacer acuerdos. Bueno, y mantenerlos. Y mantenerlos. Sí. Obviamente. No, no, porque hablabas ahorita, por ejemplo, de, ah, no me pongas el cuerno nunca más para la vida, porque entonces, ¿no? Más bien, lo que la gente sufre cuando alguien le pone el cuerno, es una traición a un acuerdo que existe. Es verdad. Y hay parejas que empiezan a tener diferentes acuerdos. Claro. ¿No? Diferentes modelos de parejas. Claro. Y como hablamos de tipos de mujeres, tipos de parejas. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero eso también, eso que mencionas también tiene que ver con la fidelidad, al final de cuentas. O sea, tenemos un acuerdo, este es el acuerdo. Seamos fieles, fieles, fieles es, fieles a este acuerdo. Fieles a este acuerdo. Seamos fieles a este acuerdo. ¿Saben qué? Me venía mucho a la cabeza la pareja de Famelia y Ramiro. Yo también. Entonces estábamos hablando. Qué loco. Porque precisamente, cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro, porque justo para mí la pareja de Famelia y Ramiro, y lo que crearon Paola y Ricardo, justo para mí tiene mucho que ver con esto, porque esa pareja es un equipo. Sí. Y se siente mucho justo en esa primera escena, en la escena de la cama, cuando ella dice que se va a ir y tal. Sí. Ahí yo sí siento que hay unas dinámicas con las que yo me identifico mucho. O sea, de cómo jugar, bromear, cómo tal, asumir, tú sabes. siento que es una escena en la que hay un duelo muy divertido, pero en el fondo para mí lo de lo que habla es del gran equipo que son ellos. Claro. Sí, para dar un poquito de contexto a los que no han visto la película, pero la tienen que ver. Para los que solo han visto dos veces la película. Exacto. Para los que solo han visto dos, en la tercera vez que la vean, es un momento donde están platicando los dos. El personaje de Paola quiere a fuerza tener un bebé ya. Y el personaje de Ricardo está, se siente completamente abandonado. Y como el último en la lista de prioridades, de la vida de ella. De la vida de ella. Que eso también pasa en las parejas. O sea, muchas veces ponemos como el ángulo de, por ejemplo, en el caso de mi personaje, con Arturo Barba, que lo hace muy bien, que en el caso de ese personaje, Arturo es el que mueve la casa y es el que manda y es el que dice, y ni siquiera me deja tener un perrito. Y sabes, como, o sea, es imponente en ese sentido. Pero en este otro lado, más bien hay un jugueteo y hay una aceptación, hablando de ese tema. Total. En que el personaje de Ricardo sabe que ella tiene este tipo de personalidad y es mandona. Y así es la mujer de la que él se enamoró. Totalmente. Sí. Y es bien bonito cómo lograste eso, Macaya, con cada una de las parejas en la película. De estas diferentes dinámicas que hay. Total. Con cada quien. Que en otro es blanco y negro, ¿no? No es blanco y negro. Exacto. Eso es lo que me hace muy, muy bonito. Sí. Y justo en esa pareja, sí, o sea, justo Ricardo, incluso como él es como actor, trajo esa naturalidad. Sí. Que para mí me sirvió mucho de ancla, como desde un punto de vista masculino. Es como, no eres juzgón. O sea, ¿sabes? Es como, hay una cosa que también, ojo, que también es una cosa, ya me estoy volando, pero es una cosa que pasa también mucho en la película. Ajá. O sea, que los hombres en la película, a excepción del caso de, de, de Esteban, que es un, es, no, es un, es un patrón muy concreto del que queríamos hablar. Sí, del narciso que es concreto. Los narcisos tienen cierta personalidad que así va encajando, o sea. Total. Y estudiados y hay libros de eso. Yo lo viví. Entonces, sí. Baja la luz. Sí, sí. Entonces, hay esta cosa como que, en general, los hombres en la película no son ni especialmente paternalistas, ni especialmente condescendientes. No. Y eso me parecía muy importante. Sí. O sea, porque hay, porque también de la, en la manera en la que los hombres tratan o ven a las mujeres, hay mucho de eso que permea en el discurso de la película. Claro. Entonces, en la medida que eso lo protegíamos, también me parecía muy importante para la dignidad de la película. Desde, desde tu ángulo, y en general, y hablando de la película y también hablando personalmente. Sí. ¿Cómo crees tú que podría, si hay parejas allá afuera que estuvieran teniendo conflictos, ¿cómo crees tú? Digo, obviamente hay conflictos diferentes, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que puede haber una compasión y entendimiento desde tu ángulo hacia la mujer? Porque lo haces con la película. Ajá. Un nivel de compasión como director, en el sentido de compasión y entendimiento. Empatía, ¿no? Empatía, exacto. Más que compasión. Empatía. Compasión tienes por todos los personajes, por eso están tan complejos. Ajá. Empatía. Empatía y entendimiento por cada una de las cosas que van viviendo las mujeres. Ajá. ¿Y qué, o sea, ¿qué podrías decirle tú a los hombres allá afuera con respecto a, de cierta manera, cómo ver a su mujer? Ostras. Yo sé, es una pregunta complicada, porque cada caso es diferente, pero se me hace algo muy bonito porque las mujeres somos complejas, Macaya. Y algo que tú lograste con la película es mostrar todas esas capas de esa complejidad en tercera dimensión. Sí, ¿no? Y de cada una de ellas. Y de cada una de ellas. Entonces eso para mí habla de una aceptación muy bonita de tu parte hacia todo lo que somos las mujeres y una empatía. Claro. Empatía y admiración. Y admiración. Hacer lo que es que representa a la mujer sin duda. Sí. O sea, pues es que no sé, yo no sé cómo traducir algo que es como, como, como lo que le pasa a Melú de ser vista, es como mirar a la persona que tienes ahí. Claro. Pero observarla de verdad. Pero observarla de verdad. Observarla desde la empatía, desde lo que es y no desde lo que tú quieres que sea o esperas que sea o de lo que tú esperabas que sea y que eso habla de lo que tú esperabas de ti mismo. ¿Sabes? O sea, entonces es como, yo creo que va por ahí. O sea, porque finalmente, insisto, o sea, si tú encuentras, si tú quieres ver en la persona que tienes enfrente a alguien que haga equipo contigo y que te alimente, que te haga alguien mejor, primero tienes que observar, ¿no? ¿Qué tipo de persona es esa? ¿Y qué tiene esa persona que a ti te sume? O sea, realmente, ¿qué estás haciendo? No, es como, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y oye, que ese trabajo de observación y, ¿no? Y de mirar puede llegar a una conclusión de, pues quizás no es mi lugar, puede ser. Quizás no lo es. quizás no es la pareja que es más compatible para mí. Claro, no intentes meterte ángulos en círculos, porque ahí es donde empieza mal rollo. O sea, entonces es como, ostras, no te aferres tampoco a esta cosa de no admitir que probablemente te has equivocado. Aparte que hay una cosa en los hombres, que yo creo que estamos en ese viaje, ¿no? Y que por eso me conecta tanto hablar de la femenina de esta manera, que es esta cosa de admitirnos y sentirnos vulnerables. Sí. O sea, ¿por qué no abrazar nuestra vulnerabilidad, nuestras inseguridades, nuestros miedos? O sea, es como, yo creo que ese viaje, ese viaje que yo creo que a nivel femenino se está haciendo tan potente y me parece tan poderoso. A mí, una mujer empoderada siempre me parece eso, una mujer que abraza sus miedos, abraza su vulnerabilidad y la lleva por bandera. Y no, y la habita y la trabaja y la admite y así es, ¿no? Y yo creo que en la medida que los hombres, hostia, trabajemos más de ese lado, o sea, las conexiones van a ser múltiples. Ay, qué bonito. Claro. Yo creo. Por supuesto. Y es lo que siento mucho de la conexión, de la gran conexión que puede tener un hombre con esta película. No solo de, esta es la mujer con la que estuve, a esta se parece a tal, sino de, hostia, de repente yo tengo momentos así. Ya. Ostras, de repente soy un poco estrella. Yo de repente soy un estrella. De repente soy un poco... Y de reflexión también, Macaya, y Miri se va a acordar de esto también. Estábamos un día en el set, sentadas entre todas las mujeres platicando, y Paola llegó súper enojada, diciendo, no, pero es que eso, diciendo, mira el artículo que salió, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso, Miri? Y fue como, pues yo lo leí, dije, ah, qué padre, un artículo que está hablando de ti, de las cosas que estás haciendo. No, 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 no estás poniendo atención, me decía. Ostras, qué bonito. Lee bien el artículo, y lo vuelvo a leer, y decía, pese a sus 44 años de edad, la actriz, tacatacatac, ¿no? Y entonces, me cayó el 20, y me dice, Paola, ¿tú crees que hubieran escrito un artículo así de un hombre? Qué horror, qué horror. Qué fuerte, ¿no? Pese a sus 40 y pico años de edad, Jaime, no sé quién sea, cualquier hombre, Es que no se dan cuenta, además. Es que no se dan cuenta. Y yo dije, wow, qué impresionante la presión que hay sobre la mujer culturalmente, en general, o sea, en la sociedad, y eso me hizo hacer una reflexión esa noche. Y entonces reescribí la escena. Me lo está. En el hotel. Qué cool. ¿Y te acuerdas que lo platicamos? Ajá. Y fue así de, no, es que hay que hablar de una cierta verdad que existe, en donde el hombre, mientras tenga canas y tenga rugas, se va poniendo bien interesante. Claro. ¿No? Tenemos este estereotipo, claro, las canas. Un hombre maduro. Un hombre maduro. Guau, qué interesante. Y la mujer, si eso empieza a pasar, ¿dónde está el siguiente modelo? Ajá. No tú. Tú eres un hombre. Bueno. No, de verdad, un hombre muy sensible, muy centrado, con una relación muy bonita, de muchos años. O sea, entonces, pero es algo que ocurre en la sociedad, y que lo platicamos y dijimos, sí es importante ponerlo en la película. Sí. Sí es importante hablar de ese mensaje en la película. Claro, y más también porque, así como en la película, tu personaje lo platica con el personaje de Paola, luego las más gachas o fuertes, no fuertes, sino como más incisivas en ese tema de la edad, o en ese tema de, ah, no estás delgada, o no, son las mismas mujeres. No, entre nosotras. Por eso. Es como lo decimos en la película. Total. O sea, los hombres, la sociedad, y nosotras mismas. por supuesto. Nos exigimos un nivel de perfección, y sacado de dónde. Sí, claro, como de por qué. Ojo, y de eso, y hablando, igual llevándolo a, justo hablando de, como también a nivel del cuerpo, y de evitar tu propio cuerpo, y de no tener que, no tener que estar tan obsesionada con un estándar y tal, para mí lo que ocurre al final de la película, y la escena del table, para mí habla de eso. Sí. O sea, obviamente. Claro. Sí. Es una escena, es eso, mujeres de 40 habitando su propio cuerpo, y, y, y muy orgullosas de ello. Claro. Exactamente. hermosas. Sí. O sea, entonces, es como, y lo digo sin condescendencia, ni mucho menos, o sea, es como, de eso va para mí esa escena. Sí. Y por eso es una escena que está como tan poco sexualizada, en un sentido muy del fondo. O sea, nos vemos guapísimas. Sí. Nos vemos súper malas. Claro, No sé muy bien. Pero es justo esa parte. Claro. Y en la parte, cuando hacíamos el ensayo, eh, con Claudia Pineda, donde hay, donde está el momento donde nos está diciendo, ey, no, se me ocurre esto. Exacto. Esto salió de un ensayo, esa parte. Era diferente la escena, porque ocurría en exterior, era un poco diferente. Y en ese ensayo yo recuerdo, que algo ocurrió, en donde Claudia improvisó. Ajá. Y en donde tú dijiste, me acuerdo que le dijiste, diles, ¿por qué no? Cuando nosotras dudamos en sí, estar, este, pues ponernos, ¿cómo se llama? Sí, sí. De table. Exacto. Es como, ¿por qué se lo cuestionan? ¿Por qué se lo cuestionan? Mírense. O sea, es eso, como que siento que esta película es abrazar todas las partes que te hacen ser una mujer completa. Total. No se trata de rechazar lo romántico, porque también habemos mujeres románticas. Claro. No se trata de rechazar la parte de ti que es mandona y que le gusta tener el control en la casa. Obviamente. Porque hay mujeres que podemos ser así. Y que no es masculino. Y que no es masculino. ya basta de hablar de mujeres masculinizadas. Exacto. O sea, hay muchas. Porque siempre nos ponemos, o sea, nos pusiéramos en esta comparación contra el hombre, que es algo muy padre que hace la película, en Fuga de Reinas, es que lo logramos, y que lo lograste tú, Macaya, con esta fineza. es, no es un discurso en contra de los hombres. No. Para nada. Es, no es, no se trata de, ah, es que él no me dio mi lugar. Ah, es que él no me vio. No. O él que mala persona. O qué mala persona. Tiene su trabajo. Sí, claro que él va a hacer su trabajo. Pero es, yo ocupo mi lugar. A mí no me lo tienen que dar. Yo lo ocupo. A mí no se trata de que me invisibilicen. Total. Yo no me estoy viendo a mí misma, porque ya me perdí. Yo me desdibujé. Entonces me vuelvo a dibujar. Para estar nítida. Qué bonito. Que me puedan ver, ¿no? O sea, son esos viajes de estos personajes. No me voy a hacer más femenina, como yo le, le explicaba. Es muy valioso. A Paola, ¿no? Como de, no, pues es que tú, ¿no? Para que él se sienta tu, tu rey, cuélgame este cuadro, ¿no? Este rol. Y ella, ajá, y empezamos a imitar, claro, y rescátame, como la princesa de Mario, ¿no? Toda esta cosa. O sea, de repente ella, no, pero espérate, ¿por qué? Si yo soy quien soy, y así soy. Bueno, hay la frase que le dice a Ramiro, que me parece valiosísima, sobre todo por, además, por cómo la suelta, y lo poco subrayada que está, y me parece muy valioso de, mira, yo soy así, no voy a cambiar. Exacto. sí, sí, sí. Y lo dice así, rápido tal, y dices, ojo, que lo que acabas de decir, de eso va, de eso va su viaje. Todo esto, es para yo admitir y decir, es que yo soy así, no voy a cambiar. Claro, y es esta parte como del personaje de Ale Ambrose y de Marilú, que dice, esta soy yo, y lo mismo con mi personaje, o sea, al final de cuentas es, no necesito la chichis, no necesito el botox, no necesito, todas esas cosas, no te necesito. Total. ¿No? En el, al Narciso, no te necesito, ¿y qué crees que me vas a sacar mucho dinero? No, o sea, es que no, porque esta soy yo. Y ya no va de eso. Y ya no va de eso. Y qué curioso, ¿no? Que al final de cuentas, empieza la película de esta manera, tenemos esos cuatro personajes, y, y Estrella, que es el personaje que parece como que, su, su arco es como más plano, por así decirlo, es la que tiene dentro de la película, como esta aventura romántica. Ah, sí. ¿Sabes? Sí. Es muy bonito. Sí. Claro, es padrísimo. Porque es que las mujeres somos todo eso. Sí, claro, por supuesto, pero es padrísimo, porque sería como de la que menos te lo esperas. ¿Sí me explico qué? Si hubiera esta parte de, hasta la música. y por cómo se cuenta, habla de eso, de justo el poco pudor a ser cursi. Claro. Que me acuerdo que por eso ese beso lo llevé a West Side Story. Sí, claro, o sea. West Side Story justamente en la escalera. Sí, 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 y la música en ese momento. Claro, hay una evidente ironía en eso, que es como, ¿por qué no? Me encanta. Y porque no se me ocurre poner pajaritos y confeti. Y claro, es como, es eso, es abracemos, abracemos la diversión en ese sentido, porque queremos así. Claro, claro, claro. Claro, claro, O sea, y por antes no lo vuelve a ver. Es que da igual. Sí, es que da igual. Sí, exactamente. Claro, y ya después no lo va a volver a ver, por supuesto, no importa, pero ese fue ese momento. Efectivamente, y lo vivió así, que es un poco lo que para mí tiene todo fuga. O sea, fuga está contada desde la cabeza de las cuatro reinas. Sí. Y eso también me parecía un mantra es el ser. Sí. ¿No? Y en la medida que las emociones de ellas se desbordan, la propia película se desborda. Total. O sea, creo que eso es muy claro. ¿Crees que tenemos la energía de los personajes? Cada una de nosotras como personas. Sí. A ver, espérame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo que se te hace a ti desde como director? Que se parece Patricia a mí. Marita, tú lo escribiste. Yo sé, yo lo escribí. Es como tener un lente del lente. Sí, claro, claro. Hombre, yo creo que lo hemos hablado, yo creo en el viaje. O sea, el viaje que hace ella tiene mucho que ver con cosas de tu propio viaje. no, obviamente. Evidentemente, ironizado, bla, 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 tiene mucho de eso. Sí, yo me concentraría en eso. Sí. O sea, es que es eso. No, es eso. Totalmente. No, no, no. Y la historia, o sea, la historia que yo viví, antes de hacer esta película, justo antes de hacer esta reescritura, fue justo como se me cayó el paradigma del amor romántico por una relación que tuve muy fuerte, en donde yo dije, ¿por qué estoy encerrada en el baño con miedo a que la persona que escogí para ser mi pareja está pegándole a la puerta con una furia? Y que yo digo, ¿me va a pegar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Y en qué momento yo seguí un modelo romántico del príncipe azul que llega y te rescata? ¿O el modelo de la bella y la bestia? ¡Pum! Tal cual. O sea, y entonces yo voy a ser la que va a hacer que esta bestia se convierta en el príncipe. Total. Y muchas mujeres tenemos esos modelos de estas princesas, y es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces, a mí se me cae ese modelo, y entonces descubro que, claro, yo escogía, ¿no? Yo escogía a esta pareja, ¿pero por qué? ¿Y desde qué lado? ¿Y desde qué lado herido lo escogí? Y, y hacer esta introspección y decir, no, a ver, espérame, es que esto, yo me estaba conformando con mi mosnas, porque cada quien tiene el amor que cree que se merece. Y en ese momento, pues es el que yo creía que yo me merecía. Y entonces ahora viene, ah, perfecto, entonces yo tengo que sanar las partes de mí para ser una mujer completita. Total. Para desde ese ángulo atraer a otra, otra persona completita, y no que nos complementemos. Si yo no me merezco esto, es esencial. Sí. Claro. Claro. ¿Dónde está tu límite? ¿Y hasta dónde puedes? ¿Y qué tanto? Pero es conocerse a sí mismo. Y ponerte en valor. Y ponerte en valor, pero fíjate. Que nos cuesta, ¿eh? Yo en su momento era, ¿por qué no me valora? No, no, es que yo no me estaba valorando. Y eso, plasmado en el video, obviamente en comedia, con cada uno de los personajes, pero es el tema. Entonces, para mí fue, fue, interpretar a Patti fue, echar una vista hacia el pasado, obviamente en comedia. Claro. ¿No? Una vista hacia el pasado, y decir, claro, yo no necesito todo esto. Yo puedo sola. Y desde ese lado sola, encontrar a alguien que también tiene un universo muy bonito. Total. ¿No? Y compartir nuestros universos. Y hay una cosa que me parece esencial en el personaje de Patti, me parece muy valiosa, porque además visualmente, por eso se planteó así, esa primera escena con Esteban, que es esta cosa de Patti como muñequita de aparador. Ajá. O sea, muchísimo cuidado con ver así a las mujeres, y con la expectativa que sobre Patti eso genera, que eso es algo que yo quería que dialogara con el público. Mucho cuidado con pensar que Patti es algo, mucho cuidado con ver a Patti como lo ve Esteban. Y hay un poco de ese juego en la película. Hay en plan de, ostras, mucho cuidado, porque igual tú, el señorcito tal, tal, la estás viendo así, y no es así, te estás equivocando. Claro. Y también como mujer, o sea, mucho cuidado si estás en una relación así, y no te estás dando cuenta, de que sí puedes salirte de ahí. Ajá. Claramente. Ajá. Pero claro, ¿qué es lo que no te permite salir? Uno de mis planos favoritos de la película, que es cuando Esteban sale de la casa, y tú estás ahí. Chiquitita. Y la casa enorme como una caja de bombones claramente simbólica, que no te permite salir, y a la cual reaccionas haciendo esto. Sí, chica. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué manera tan hermosa de comunicar Macaya con todos los planos? Es verdad, porque al estar haciendo una película se está comunicando todo el tiempo. Total. Son, son, ¿no? Como pequeños subtextos, Inceptions que tú metes, y que yo creo que es muy importante meter en cualquier película, por muy meramente lúdica que pueda ser. Es que es una responsabilidad, ¿no? Sí. Al final de cuentas es una responsabilidad. O sea, ya el tuyo, yo lo he platicado muchas veces, Martita, que es una responsabilidad para la gente que te va a dar una hora, ¿qué? Una hora media. Dos horas de tu vida. es una responsabilidad para con ellos. Y además, el mensaje, el mensaje que estás dando en la película. O sea, es como una cosa de responsabilidad y respeto el tiempo a las personas y el mensaje que les estás dando. O sea, y, y tienes que cuidarlo justamente en todo momento. Total. Todo momento. O sea, no, no. Y además, respeto a tu equipo, ¿no? Claro. O sea, yo me suasionaba, una cosa que me suasionaba mucho de la película es como esta cosa de, la manera que yo me presione en el mejor sentido para hacer lo mejor de esto, yo pongo en valor el talento de toda la gente involucrada. Sí. Entonces a mí lo que me emociona, ¿no? Es que justo el hecho de que hayan visto la película, o sí, que hayan visto la película todos los involucrados y de repente se sienten conectados porque sienten que es eso que ellos pusieron y ese talento está ahí. Está ahí. Está ahí, está ahí presente. Y lo hablamos mucho también con Carla, señora de producción, ¿no? De, estoy muy feliz porque se ve todo mucho. sí, sí, Bueno, forma parte, porque forma parte del lenguaje de la película y ahí está. Es respeto a tu equipo y yo creo que un profundo respeto al espectador. Claro. Que me parece que lo decimos como a veces de una manera de la película, muy banal y muy tal, pero es que siento que a veces nos olvidamos un poquito de eso. Y sabes que eso, justo el tiempo tan valioso de vida de alguien que te está dando a ver lo que tú hiciste en esta hora y media que te están dando ese tiempo. Total. Entonces es una responsabilidad enorme y un placer también. Sí. Enorme cuando, cuando lees que les está gustando la película. Cuando te lo cuentan, me encantó, me hizo reflexionar, guau. Dices, aquí hay algo que logramos hacer. Es muy emocionante. Que es muy emocionante. Muy, muy emocionante. Yo personalmente les quiero, Alexis no está aquí, Alexis Friedman. Ah, sí. Pero, eh, también es productor de la película. ¡Alexis! 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 ¡Te queremos mucho! Quiero agradecerles a él, a ti, Mirin, y a ti, Macaya, desde este lado, porque me sentí súper, súper cobijada, y porque es una historia muy, muy personal y muy vulnerable, que empieza con una semillita, pero que gracias a todo el talento que ustedes tienen, y el esfuerzo, el corazón, se logró hacer esta película que tiene un mensaje tan hermoso, y me sentí con muchísima libertad de poder pasar a ser, en el momento entre la acción y el corte, la actriz siendo dirigida, la actriz siendo, ¿no? encargándote del lado de producción, la mancuerna que también existió en el set. Total. Y de un sueño que inició hace como ocho años, quizás hasta más, creo que más, y que ahora ya está, en pantalla, y que ya la pueden ver, y que, y que son momentos que se quedan en, en el corazón, y con la memoria, y, ¿no? en nuestras memorias, y de decir, qué bonito lo que hicimos. Total. Y qué gran equipo hicimos. Y qué gran equipo hicimos. Sí, o sea, Ville, Viri, Julio, Julio, sí, o sea, la verdad es que sí, Mich, Dani, Pedro, Nabor, o sea, mi mamá, mi mamá, Daniela, o sea, cada quien, este, Amanda, así, maravillosa, chivis, 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 o sea, es de verdad, que una película se hace en equipo. Sin duda. Completamente. Y, y estoy muy contenta y muy agradecida con ambos, porque, pues sí, o sea, es una, es una historia que está tocando a muchísima gente y, y pues qué bonito que de cierta manera estamos coincidiendo los tres en un sueño hecho realidad para los tres. No, bueno, y que el sueño de la primera película sea con vosotras, no se, no se me ocurre mejor, Safe Place. Ah, Macaya, muchísimas gracias, te queremos muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. Gracias infinitos, muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias por ver la película, si ya la viste, coméntanos, si no la has visto, corre a verla, está en Netflix, y pues bueno, nos despedimos, qué bonita conversación, siento que nos faltó todavía, sí, porque hay tantas cosas y tantas capas, que muchas, muchas cosas, sí, claro, yo siento que nos faltó, pero, pero bueno, quedarse con las ganas, siempre es bonito, no, sí, no, pero, pero qué bonito es poder tener este espacio y poder conversar al respecto, mucho, y trabajas con infinitos, bien bonito, y también, muchas gracias, muchas gracias, Miri, gracias a todos, los quiero mucho, nos vemos en el siguiente episodio, coméntanos si ya viste la película, con quién la viste, y qué te pareció, o con qué personaje te identificaste, los quiero, nos vemos, bye.